Bueno, todas las campañas son buenas a nivel promoción y más con lo que hemos sufrido ahora durante todos estos meses que hemos estado cerrados. Bueno, todavía estamos cerrados, yo hasta el día 15 no abro. Entonces, pues cualquier promoción te activa un poco y te manda clientes. Es bueno que se sepa que el norte de Extremadura es un sitio limpio, que tenemos un paisaje que realmente para lo que ha habido en España ahora mismo es un entorno natural en el que tenemos mucho espacio y muchas posibilidades de estar con familias, amigos, sin ningún tipo de problema. Claro, es una forma de promocionar, tenemos unos alojamientos. Yo tengo 38 plazas, entonces nos interesa mucho atraer a un turismo que sepa que estamos aquí, que siempre hemos estado, que llevamos 20 años, pero que en las circunstancias en las que ahora estamos, pues se hace un poco más de hincapié, pues un poco para recuperarnos de los malos que hemos pasado el turismo.